Hola, muy buenas tardes nuevamente, comentarles que según los especialistas en salud pública de la Universidad de Costa Rica, el tema de bajar la cuota para lo que es asegurar a los costarricenses no es viable, debido a que una persona no se enferma por medio tiempo o por un tercio de tiempo. El proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa sobre la posibilidad de eliminar la base mínima para asegurar a los costarricenses que en este momento es de 208 mil colones no tiene muy buenos aliados. Yo no puedo pagar una fracción de tiempo para asegurarme porque yo no me enfermo un cuarto de tiempo, ni medio tiempo, es decir, la enfermedad es por un periodo que puede incapacitar e inhabilitar a una persona y como se ha dicho por algunas de las personas que se están oponiendo a este proyecto, habría que pensar más bien en fortalecer a la institución. Según UNDECA, este proyecto no funciona porque afectaría directamente al asegurado, debido a que bajaría su pensión y el pago de incapacidades. Y lógicamente eso lo que va a afectar es el ingreso que le aportan a la caja, pero también lo va a afectar a él mismo, ¿verdad? En estas circunstancias porque él mismo puede decir, bueno, dejé de cotizar menos o quizás no, el que se economizó eso fue el patrono, pero él sigue teniendo las mismas necesidades de su familia. Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social, aunque no quiso referirse ante las cámaras de RTN Noticias, emitió un comunicado diciendo que están en contra de esta iniciativa. Bien, y es que lamentablemente con respecto a este tema también hemos intentado conversar con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, sin embargo no se ha hecho posible, ellos no nos han dado una respuesta todavía, únicamente emitieron un pequeño informe diciendo que se oponen justamente a este proyecto que bajaría la cuota de 208 mil colones como base mínima. Compañeros y amigos televidentes, esto es todo por el momento, vuelvo con ustedes al estudio principal, muy buenas tardes.